Hola a todo el mundo que me ha apoyado, a mi familia, a mi pitching coach que ha estado conmigo el año entero, a la ayuda que me dio Pedro Martínez y a todos los fanáticos de los Yankees que vienen aquí apoyando todos los días. Yo pienso que eso sería la persona muy importante.